¡Suscríbete al canal! Que es en una fábrica abandonada y cosas de esas No tiene nada que ver, ¿vale? Así que yo os digo que os va a gustar Que os quedéis porque yo la acabo de jugar ahora Estoy grabando esto después de jugarla Y nada, pues es eso Sé que os va a gustar, así que no me voy a enrollar más Y esta vez no me vais a ver a mí solo al final Porque no me apetecía grabar la despedida después Y la hice ya sobre la marcha Y nada, pues que espero que os guste Que deciros que no me ha pasado nada, ¿vale? No os preocupéis Simplemente tenía unos pellejos en el dedo Y me puse la venda para no tirar más de ellos Y que me doliera más Así que nada, os dejo con el vídeo Y yo espero que os guste Pues nada, pues cuando quieras Pues vamos a empezar ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? No, de hecho empiezo yo, sí Como ya digo, voy a hacer lo que me apetezca Me voy a inventar el nombre Así que Me llamo Yarakal Así por ser un nombre original No tengo 23 años como pone aquí Tengo 26 años Y bueno, eso de valiente, atlética e inteligente Pues no lo tengo muy claro Pero caso es que ahí estoy Se supone que soy un espeleólogo urbano Pero creo que a mí me han mandado A cierto sitio A una nave por ahí A tomar vientos Así que nada, pues He acabado ahí Pues porque me lo han mandado O sea, no hay más Y bueno, pues en principio Como no puedo decirte nada más Porque aquí esto En algún momento me habré quedado inconsciente Supongo Porque me habré quedado sin oxígeno O cualquier cosa Así que vete a la página 1 Te encuentras en la nave de Akana Acabas de despertar Lo primero que escuchas Es una Lo que te hace despertar De hecho Es un mensaje Una hora para llegar al destino Destino fijado Destrucción Destino final Muerte Te das Recuerdas Que te mandaron aquí Como Diplomática Había una guerra Y eras parte de las negociaciones Para Pararla Estás en una de las Naves vivientes Que tienen Los miembros de la raza Contra la que estáis peleando Venísteis aquí Con vuestra intención De Pararlo todo El tema Es que Parece Que no despertaste Cuando debías Algo Falló Porque no deberías estar Disfrutando esto Al abrir los ojos Lo primero que ves Es Una nave Sintiente Como te he comentado Ves Organismos Vivos Que están Envejecidos Has visto Conoces este tipo de naves Son organismos Prácticamente De plantas Que son Totalmente orgánicos Son grandes 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 Naves Que tienen unas largas vidas Pero al final La jaban por Por morir Parece que tú estás en una de ellas En la que te habían mandado Ves algunas luces Tenoes Algunas luces Amarillentas Provocadas por Pequeñas Flores Que están Que están marronáceas Como a punto de caer Imagínate Todo Todo en otoño En el lugar en el que estás Es como Una especie de Ledge Una especie de Tumbona Bastante cómoda Quizás Si no hubieses escuchado El El que queda una hora Para la destrucción Te podrías plantear Quedarte un rato más Pero el tema es que Ha debido pasar algo Sabes que Tienes una hora Para escapar Y que El tiempo Comienza a correr En tu control Revisas tus Pertenecias Tienes Pocas cosas Encima Cuando Te enviaron A la nave Te enviaron Con lo mínimo Quizás algún Descargo Algún Un determinado De tecnología Alguna Algún En ser personal Alguna Identificación Que te Identificara Como la persona Que eres Pero poco más En las misiones Diplomáticas No puedes ir Con nada Que represente Una amenaza Para la raza Contra la que vas Si consideras Que puedes tener Alguna cosa Que quieras tener Como un ser personal O como lo que sea Me lo puedes comentar Hombre Más allá De la típica Cadena De estas Que abres Y tienes la foto Quizás de tus padres Y a la una tuya Pero poco más Vuelves al A despertar Quizás te incorpora Ligeramente Ves que toda esa sala Es como si lo vieras Por pornestantes Ves esas luces Que se están Apagando Que se están muriendo Ves como Quizás Alguna de esas luces Se vayan Incluso Desprendiendo Como las hojas Que caen en otoño El resto de la sala Podría ser En un momento dado Un centro médico Pero como digo Ahora Cualquier herramienta Que veas Que se echa De forma natural Está muriendo Está acabándose Escuchas algunos mensajes De fondo De la nave Como Cerrando la sección 3 Cerrando la sección 4 Pero están demasiado lejos Y ahora Deja la sección 2 O hacen las preguntas Que quieras hacer Realmente Cuando me incorporo Lo que voy a buscar Es un lugar Por el que salir De donde estoy Yo no sé Hasta que punto Conozco la nave Pero quiero ir Al centro de control O Algún sitio Que me pueda indicar Por qué está pasando esto No conoces demasiado La tecnología Como he dicho Quizás Haberte informado Un poco mejor Sobre cómo funcionaba esto Hubiera sido Aosario Antes Pero el tema Es que venías De una misión diplomática Y esperabas Que cuando despertarte Tener algún embajador O algo Que te ayudase En cualquier caso Cuando Comienzas a mover Por la sala Las piernas te pesan No vas calzada Puesto que has despertado Sin calzada No lo ves En cualquier caso La sensación Es como Cuando Pisas Césped En césped fresco Como Pero Ahora ya Ya no es tan fresco Es como Ligeramente crujiente Ahora sí No es incómodo Andar descalzo O descalzo En este caso Te mueves Por lo que serían Las paredes Que son como Como digo Orgánicas En el momento En el que te acercas A una Se abre Comienza A subir Unas Se abren Las celulaterales Unas puertas De madera Que no habías visto Hasta ese momento Y se abre Y te tira Un pasillo Vale Aún así En la página 2 ¿Qué es lo peor Que esto te sugiere? Yo voy a decir Que es una amenaza Para mí Aquí y ahora Obviamente Si no hago algo En una hora Voy a morir Así que voy a ir A la página 28 Vale Dile al MC Lo mejor que has hecho En la vida Hasta ahora Pues yo creo Que lo mejor Que he hecho En esta vida Ha sido Hacerles caso A mis padres Desde siempre Pues He sobresalido Un poco En inteligencia De la media Y yo aún así Quise estudiar Una carrera De profesora De escuela primaria Mis padres Me dijeron Que no Que podía aspirar A algo mucho mejor Que con mi inteligencia Que podría llegar Mucho más arriba Por un motivo Por otro Digamos que me junté Con cierta persona Y me fue tirando Hacia arriba Y al final Pues acabé En esta Empresa Digamos Que me han mandado Aquí Y que quizás Sea más útil En estos momentos Que como una profesora De primaria Así que yo creo Que lo mejor Que he hecho Pues eso Es hacerle caso A mis padres Y aspirar A algo mejor Que a una carrera Como profesora En cualquier caso Al plantearte La posibilidad Al recordar El ser profesora Perdón Un 7 Vale Y los dibujos Hay que decir Que Al recordar Que querías Ser profesora Por un momento Por un momento Te intranquiliza El hecho De pensar Que si fueras Profesora Probablemente No estarías En una situación De Como la que estarías Ahora Quizás como mucho Estarías Luchando Contra algún alumno Que te contestara mal O que no recordase Las capitales De los diferentes Planetas Del sistema O que no recordase Las guerras Diferentes Con la vida Pero desde luego No estarías En una situación De Que queda Poco tiempo Para morir En una guerra En la que No habéis actuado Del todo bien Vale Pues He robado He sacado el 7 Y como No he visto Un fantasma Aquí Ya que se cuenta Como un 13-20 Vete a la página 3 ¿Yo? Sí Pues Estás Como te he dicho En un pasillo A izquierda Y a derecha A la izquierda Quizás A lo lejos Veas Un poquito Menos de luz Parece que Como te digo Los sistemas vitales Se están comenzando a apagar A la derecha Por el contrario Un poco más adelante Ves como Hay una intersección Que gira De izquierda A derecha Vale Voy a Mirar No creo Pero igual Hay indicaciones De por donde se va El centro de mando Voy a mirar Según salgo A mirar Hacia todas partes Si no veo nada Pues iré Hacia el sitio Donde hay luz Supongo que ese sitio Será el último En apagarse Perfecto Ves Algunas indicaciones Pero están escritas En un idioma Que no es el tuyo ¿Tú crees que entiendes El idioma De esta gente? O de esta gente No De esta nave Porque digamos Que las naves Tienen un idioma propio Que no es el idioma De la De la gente Con la que has venido a negociar Yo creo que De entender Como mucho Entendería Los números Y arriba Abajo Izquierda Derecha Y ya Otro tipo De palabras No Ves entonces Ante ti Tal como Comentas Al salir De frente Quiero que Constantemente Llegas a la idea De Los tonos Desde el otoño ¿Vale? Todo es Marrón Gris Oscuro Es lo que te digo Todo el rato Es ese tono Ves un mapa Como si estuviera Tallado En una En madera Aunque Por algún motivo Parece que las Hay Sabia Que recorre Algunas plantas Algunas de esas De las zonas De la nave Que es la que está dibujada El Ves que hay zonas Que están como Negras Como si estuviesen Apagadas Mientras que hay algunas Que todavía tienen color Quizás esto Te haga una pequeña Idea De las zonas Que están todavía Operativas La nave Ves que tiene Tres Áreas Estás en el área Inferior En el área Superior Perdón Y está comenzando A apagarse Por el área Superior Tienes claro Que si hay Que escapar Hay que irse Hacia abajo Más o menos Te podrías Orientar Sin demasiado Problemas Gracias a este Mapa Que tienes ahora Y Quizás con suerte Con alguno Que encuentres En el futuro Tienes claro Que tienes que ir Hacia la derecha En ese caso He intentado orientarme He visto que no sale El típico puntito De usted que está aquí Aún así Teniendo en cuenta Por lo que veo de frente Lo que veo a un lado Y lo que veo al otro Pues iré Hacia la derecha Si veo que es El sitio Que se va apagando Más lentamente Perfecto Avanzas hacia la derecha Comienzas a A moverte Lentamente Escuchas Quedan 50 minutos Para el final 50 minutos Para la muerte Evacúen Las zonas De muerte No es apto Para la presencia De seres humanos Sigues caminando Ahí Comienzas a A ver Cuando llegas A la intersección A la izquierda y derecha Restos de De combate Ves Algunos cadáveres Tanto De tu raza Como de la raza Enemiga ¿Cómo son? ¿Cómo es la raza Enemiga? O la raza Con la que estabais En guerra ¿Cómo son? Voy a hacerlo Un poco cliché Porque voy a decir Que son una especie De reptil Pero no son De color verde Vamos a poner Que son un tono Entre azul Y morado Dependiendo Las hembras Son más tono Morado Y los machos Son de un color Más azulado Y además Tienen Aparte de la piel Como de reptil Pues sí que son Tienen el morro Quizá un poco más Alargado Como si fueran Una especie De caimán O algo así Y son Poco más alto Que nosotros Quizá Entre 30 centímetros Nos sacarían una cabeza Sí que son Más corpulentos Obviamente Así que quizá En un combate Cuerpo a cuerpo Se sabría Perfectamente Quién Ganaría Aún así De normal No eran Muy hostiles A no ser Que te metieras Con ellos Así que Eran los míticos Que a nada Que empezabas A hacer bromas O te metías Con ellos Saltaban Entonces Quizá Haya pasado Algo así Quizá alguien Se fue más De la lengua De lo normal Quizás Es que El diplomático Que tenía que encargarse De estas negociaciones Llegó tarde Por algún motivo Aún así Ves a Algunos De estos Lagartos Azulados Por el suelo Los ves Como están Acribillados Algunos Macheteados Al decir Al otro lado Ves Algunos De tus De la De la gente De los tuyos Te conoces Los uniformes Del gobierno Central Ves que También están Muertos No parece Que haya pasado Hace demasiado Parece como si fuera Algo bastante reciente Que quizás Hubieras Si te hubieras despertado Unas Horas antes Hubieras Visto todo Hubieras tenido tiempo De estudiar a tiempo Aún así No has llegado No llegaste a tiempo Y está claro que Va a ser difícil Encontrar a alguien Superviviente Por lo menos aquí Tú me dirás Hacia que Donde quieres ir Pues realmente Yo lo que voy a hacer Es intentar buscar A algún superviviente En todos los cuerpos A no ser que Obviamente Le fate la cabeza Un brazo Que vea que están Inservibles Ya Muertos Claramente Si hay alguno Que parece que Estar en mejor estado Voy a intentar Acercarme a él Para ver si tiene pulso Para ver si sigue vivo Me da igual que sean De mi raza O de la suya No hay suerte Revisas a Todos Hay unos Seis por un lado Y cinco por el otro Y están muertos Parece que Ninguno de ellos Ha tenido suerte Quizás Algunos de los tuyos Los puedas reconocer Quizás Incluso A uno de los Otros Puedas reconocerlo también Parece que El que está un poco Más lejos Era uno de los Diplomáticos En los que tenías Que negociar Era Habías Entablado Comunicaciones Con él Pero Cuando Lo has encontrado Estaba muerto En ese caso Reviso Todos los cadáveres Y al ver que No hay ningún Superviviente Voy a seguir avanzando Al final No me queda Tanto tiempo Como para estar Perdiéndolo ¿Hacia qué lado vas? Creo que Había cogido el camino De la derecha No sé si hay alguna Bifurcación Y si no Sigo de frente Sí Bueno perdón Al llegar Al llegar de frente Que había la bifurcación En un lado Digamos que están Los lagartos Y en el otro Están La gente Tu gente El que estaba Un poco más alejado Era El diplomático De los lagartos Que estaba Digamos un poquito Más atrás Tienes claro Que le han disparado Por la espalda Porque Ha caído de frente Y tiene las balas En la espalda Pues teniendo en cuenta Que esta nave no es mía Voy a ir hacia donde Están Los lagartos Entiendo que esa Será la zona Donde sea más importante Correcto Sigues avanzando Ves Un poquito Más adelante Que las luces Comienzan a A Quintinear Te fijas Ligeramente Hacia la derecha Hacia la izquierda Donde están Esas luces Que parece Que te incineran Con más Con más fuerza Es como Una bombilla Que se está A punto De acabar En el momento En el que giras Ves como Se forma Entre Con todas Esas plantas Un rostro El rostro Comienza a Como a desencajarse A salir de esa Maraña de plantas Es el tipo Al que acabas de ver Parece que te mira Como Dios O no Es Sería él Si no fuera Porque está Hecho De Plantas O Alguna especie De musgo O algo por el estilo Pero tienes claro Que es él Por el momento Todavía Se está Medio Formando Ante Ante Yo la verdad Es que no sé Si es hostil Pero Voy a intentar Hablarle Voy a levantar Las manos En señal De que no llevo Nada Que vea Que no le voy a hacer Daño Y Voy a esperar A que se forme Un poco más Y voy a decir Que está pasando Necesito ayuda Tenemos que salir De aquí Un saludo Si El libro Del director Hay veces Que cuesta Entenderlo Vas a la página 36 No A la 38 De hecho Perdón Vale Pues Roba Vale Perfecto Tenía 7 Y 8 15 O sea Que es entre 13 y 20 Bien Pues dile al MC Que el fantasma Te deja marchar Dile al MC Que vaya a la página 13 Bueno Aún así Ves como Te mira Cuando comienzas a hablarle Es como si no te entendiese Como si no fuese capaz De entender Lo que eres O por qué le estás hablando Llegaste tarde Parece que Se está moviendo Hacia ti Con los brazos levantados Nos traicionasteis Sigue avanzando Hacia ti Voy a empezar a retroceder Lentamente Mientras le digo Yo no hice nada Yo no sé Qué ha pasado Nuestro Acuerdo Era válido Teníamos un Un acuerdo de paz ¿Por qué no lo firmaste? Sigo retrocediendo No sé De qué me hablas No me acuerdo De nada Al escuchar al Diplomático Recuerdas Que las negociaciones Estaban bastante avanzadas Que venías a la nave Para cerrar el acuerdo De paz Que las cosas estaban tensas Pero que Estabais cerca De encontrar una solución Aunque no era lo que había Todavía no estaba No era una información No ha sido pública Para la gente Importante Como tú Era algo público Era algo conocido Hay que salvar La guerra Hay que evitar Que los traidores Consigan lo que quieran Pese a nuestras muertes Tenemos que salvarla A todos Sigue avanzando Fía a ti Yo sé Eso más o menos A la misma velocidad Que va avanzando Yo voy Retrocediendo Sin dejar de mirarle Realmente Hay otro camino Por el que pueda Ir No sé hasta qué punto Quiero pasar a su lado Puedes O seguir por el pasillo Por el que vas O pasar por encima suyo O sea Tienes 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 camino Tanto por Para seguir recto Y pasar de él Como para Pasar de él Hacia digamos Donde estaban los cuerpos humanos Yo quiero seguir El camino Que estaba siguiendo Si veo que va muy lento Y tengo que escabullirme Por debajo Pues lo intentaré No, no, no O sea Él va más lento que tú O sea Me puedo pegar a un lado Cuando se acerque O sea Para el otro A ver Ya digo En realidad Él está en un lado del pasillo Digamos en el lado del pasillo Hacia los humanos Y tú estás más hacia Hacia el lado de los lagartos Por decir O sea O sea que Podría seguir por ese camino Sin ningún problema Pero ya digo Por el momento Se está acercando Con las manos levantadas Pero no No está en una forma En un No es aparentemente hostil Vale Yo voy a seguir avanzando Mientras digo Volveré Arreglaré todo esto Y voy a seguir avanzando Perfecto Pues Me has dicho que fuera La página 13 ¿No? Sí El fantasma parece que Bueno El tipo parece que te está siguiendo Pero puedes dejarle detrás Eso sí Probablemente te pueda seguir Está en su nave La conoce mejor que tú Y probablemente Conozca los sistemas De comunicación mejor que tú Entiendo que sigues adelante Así es ¿no? Cuando Te estás por Por marchar O por alejar lo suficiente Escuchas Que el El tipo Grita O Parece que No es tanto como Como grita Sino que Le escuchas por una de las Plantas Que está a tu izquierda Que dice Ve a la sala de comunicaciones De repente Si se Llegar Lo intentaré Me la voy Cuando das un par de pasos más Ves de nuevo Uno de estos mapas Que te he dicho antes Las zonas por las que has pasado Comienzan a oscurecerse Parece que la única zona Que sigue con Algo de Vida Es la zona En la que se encuentre En la que estás tú La parece que la zona En la que estaban los Humanos Ya no está Ya no está con vida Lo que sí que Ves Es una especie de Caminito En la que puedes Seguir fácilmente Un recorrido Que tienes que girar Un par de veces A la izquierda Un par de veces A la derecha Y que va a dar A una sala Y está como Marcada El resto de la nave Seguir igual Sigue con lucecitas Quizás en la Planta inferior Hay algunas zonas Que ya comienzan a apagarse El resto Seguir igual Parece que es una especie De indicación De donde Tienes que ir Si es que quieres ir Según las indicaciones Si no Más o menos Puedes seguir Una Tu propio Lo que tú entiendes Que sería la zona Para bajar Hacia el nivel inferior Podrías encontrarlo fácilmente Me ha dicho Que vaya a la Sala de comunicaciones Es lo que voy a intentar hacer Quizás desde ahí Me pueda poner en contacto Con alguien Y que me saque De aquí O algo Cuando Comienzas a seguir Entiendo El camino Que te han marcado Parece que Entiendes Que la sala A la que Que tienes que ir Es la que Está marcada Giras un par de veces A la izquierda Comienzas un par de veces A la derecha Como he comentado Cuando llegas A la zona A la que debería estar Una Gran sala Se abre Entre ti Ves un montón De gente Tirada por el suelo Ves a algunas personas Sentadas en las sillas Que parece que han sido Asesinadas Incluso Estando en las sillas Todos están muertos Reconoces A la mayoría De ellos Tanto Son Tanto gente De los tuyos Como gente De los demás De los enemigos Ves En el centro De la De la mesa Algunos Documentos No Prácticamente Desde donde estás Ves que hay Son documentos Sobre las negociaciones Los reconoces Tú misma Trabajaste en ellos Puedes ver Que son los Documentos Sobre la paz Me acerco Miro si está mi firma O si realmente No he firmado No has firmado Obviamente No estabas ahí Y de hecho Es la única firma Que falta Busco Por la mesa Si hay Algo Con lo que firmar Sí, sí, sí De hecho hay varias Bueno, de hecho Podrías Entiendo que podrías Firmar incluso Con Con tu propia Guaya digital Entendemos que estamos Teniendo esa tecnología Que es la que puedes sumar Pues voy a Firmar Sé que estoy perdiendo El tiempo Ahora mismo Es lo que creo Pero voy a firmar Y cuando Lo haya hecho Voy a coger los documentos Y voy a volver Sobre mis pasos Para llevárselos A esa persona Que me ha dicho Que Tenemos que parar Todo esto Bueno Más bien A esa criatura Cuando Llegas Parece que No tienes que llegar Si quieras Seguramente Solo tienes que Recorrer hasta En tal camino Como te he dicho La criatura Que estaba siguiendo Te mira Se acerca a ti Te hace una reverencia De De Agradecimiento Entiende Lo que has hecho Se da la vuelta Se mira hacia la pared Y Se funde con ella Sientes en ti Una paz Un agradecimiento Por parte Tanto de la nave Que no sabes Cómo lo vas a sentir Como de la criatura Aún así A los pocos instantes Escuchas 30 minutos 30 minutos Para la destrucción 30 minutos Para la muerte Quizás el momento De paz Se vea interrumpido Por esto Y comienzas A tener claro Que queda Muy poco Para Ya ni siquiera Tienes claro De que Vayas a tener El tiempo Para bajar Pues voy a Intentar ir Más rápido Aún Ya que He perdido El tiempo Con esto Aún así Me siento bien No sé Creo que Estos papeles Si consigo sobrevivir Pueden hacer algo Si es algo de aquí Voy a seguir buscando Como dije La sala de control No sé si puedo encontrar Alguna otra sala En esta planta O tendría que buscar Por la manera De ir a lo siguiente No encuentras Parece que de alguna forma La nave Está cerrando Las zonas De la planta superior En la planta superior Solo puedes Volver a la sala En la que has estado O dirigirte Prácticamente Hacia la En la zona De la planta inferior Que no es la planta De abajo de todos Digamos A la planta 2 No queda Nada más Que visitar En esta planta Que puedes ver En este caso Siguiendo los mapas Que he visto He intentado memorizarlos Y voy a intentar Bajar una planta Inferior Cuando Vuelves a pasar De nuevo Por la planta Por delante Del Delante De la sala Donde has sido Visto antes ¿Ves como Algo Se mueve Entre Los Cuerpos Parece ser que Alguien De los tuyos Se está Moviendo Puede ser Lo reconoces Es Es Richard Es uno de los Diplomáticos Auxiliares Que venía contigo Pero estaba Tienes muy claro De que estaba muerto Te viste cuando pasaste A su lado Viste que tenía dos tiros En la boca Ahora si se mueve Hacia ti Te mira Y te tiende la mano Parece que La dirección Donde tienes Esos documentos Richard Tenemos que irnos Esto va A explotar O algo No lo sé Tengo los documentos Tenemos que salir de aquí Le voy a extender Mi mano No los documentos Se acerca hacia ti Parece Tienes claro que Se va tambaleando Como si no caminara Con naturalidad Como si no fuera él Parece que le cuesta caminar Aún así Recuerda Los dos agujeros Que tenía En la boca Dame los documentos Me acaba de sonar un poco Amenaza Tal vez la traición Fue por parte nuestra Y no me acuerdo Pero algo me dice Que no se los tengo que dar Voy a intentar Irme de ahí Sé que no es mi compañero Al final he intentado Asirme a cualquier cosa Que se movía Y tengo claro que No es amigable Ahora mismo O al menos No se porta Como se portaba Richard conmigo antes Voy a intentar Bajar al nivel Inferior Y dejarle ahí Si se mueve Igual de lento Que la otra cosa Seguramente no me alcance Un segundo A ver que tengo que ver Ve a la página 40 Vale pues Tengo que robar Tenía 15 Hasta 20 Me la voy a jugar La voy a liar ¿Vale? Pero Oh Pero el 1 era 1 ¿No? Creo que sí Sí El 1 era 1 Bueno Pues tengo 16 Dile al MC ¿Qué intentas hacer para huir Y escapar del ataque del fantasma? Así que nada Como digo Si ese Esa cosa Estaba dentro de la sala Yo creo que al final No me resultará Demasiado difícil Seguir mi camino Retroceder Un poco Ver que no es Amigable Y salir corriendo En la dirección contraria Así que Continúa Desde donde te quedaste Richard parece que Se mueve con un poco Más de velocidad Que el otro Diplomático Parece ser que Su fuerza Es mayor Que la del Otro Sus motivos Son más Importantes Que el Quizás los del otro O por lo menos Para él Aún así Vas por delante Consigues correr Hacia las escaleras Y Escuchas como Justo tras tuyo Se cierra la puerta Parece ser que Richard no ha conseguido salir Bajas Llegas hasta las escaleras Y bajas Parece que La planta superior Ha cerrado Ha muerto La nave Ante ti La parte superior Comienzas a pensar Sobre Cómo es posible Que un organismo Así Pueda Estar viviendo Pueda sentir O lo que sea Incluso Cómo Será La vida De esta nave En sí Cuánto durará Aún así Sigues Bajando Cuando Llegas a la planta inferior De nuevo Puedes Ver varias zonas Que le llaman la atención Quizás la zona Donde De comunicaciones Has dicho La zona Del capital O sea Digámosle El puente de mando Aún así El tono Del mapa Es Cada vez Más Más gris El tiempo Está pasando Y Estás lejos De llegar A algún lugar Pues como digo Mi intención Era ir Al centro de mando Así que Es donde Donde voy a intentar Llegar Perfecto No te cuesta mucho Estar relativamente cerca De las escaleras Cuando llegas Ves El mismo panorama Desolador Que has visto En las anteriores salas Ves Gente que debería estar Trabajando Pero ha sido Asesinada Es todo Muy triste Porque además Todos sus cuerpos Además de estar Muertos Tiroteados O lo que sea Están comenzando a ser Absorbidos Por la nave En sí Como una especie De nutriente Que parece que Es lo que le está Manteniendo con vida Pese a todo Tienes claro Que quizás Si no tuviera Todos estos nutrientes Quizás se hubiera ido Todo a la mierda En la parte central Ves Lo que sería La silla del capitán Donde está El capitán Que lo reconoces también Por tus informes Como diplomático Conoces A las gentes importantes Está girado De desgracia a ti Ves que tiene Un gran desgarro En el pecho Porque Se le salen Los órganos Son de una Fisionomía diferente A la vuestra Evidentemente Aún así Su cara de horror Te hace sentir Que Lo pasó mal Ves que De su mano Hay una especie De Peluche Puede ser Es una especie De Lagarto Pequeñito Infantil Que No parece Muy Normal Veslo aquí Te llama la atención Simplemente El resto De la sala De mandos Es como Tal como Esperarías Montones de botones Y sistemas Y demás La mitad Están apagados La otra mitad Están apagándose Y quizás Te cueste de entenderlos Puesto que están En el lenguaje Propio de la nave Lenguaje que Obviamente La raza de los lagartos Domina Pero a ti Te cuesta Pues esto Sé que va a ser Un poco absurdo Pero Es el lagarto Más recordado Los ositos Que yo tenía De pequeña Así que Lo voy a Lo voy a coger Voy a mirar Si tiene algún Nombre O tiene algo De hecho Cuando lo vas A coger Cuando te acercas A él Ves que El capitán Omeski Se levanta Y te Alza la mirada Y lo sujeta Con fuerza Si es claro Que no sé Ve a la página 38 Por favor Vale Pues Robo 15 16 No sé Ya sé Es jodido Es jodido Me la juego Supongo que puedes No sé si puedes hacer Alguna pregunta Antes No Si quieres Tengo que robar Directamente Pues venga Ahí Oye Joder Ya no me la juego Más ¿Vale? O sea Aún te puede salir Un 1 o un 2 No O sea No creo que tenga Tanta suerte Pues nada Dile al MC Que el fantasma Te deja marchar Y que vayas A la página 13 Vale Y ya si Ahora ya me descargo Todo de la mano ¿Vale? O sea No creo que me vaya A salir tan baja Las cartas Cuando Le coges El El osito De la mano Parece que Hace un poco De resistencia Pero te mira Parece que De esa clase De miradas Que atraviesan Tu espíritu Incluso Que parece Que te están Leyendo por completo Y entiende Tus buenas intenciones Lo suelta Y parece que Vuelve hacia Donde estaba En realidad Nunca había dejado El puesto Si no experiment Habías visto Una desdoblación Suya Vuelve a su Zona Donde debía estar Donde nunca debió salir Y de nuevo Sienta esa sensación De paz Yo cuando Pasa eso Voy a Abrazar Ese peluche Y aunque sé Que no me va A escuchar Voy a decir Lo cuidaré Bien Perfecto Pues estás En el puente De mando Pues no sé Si hay algún botón O algo Que pueda mirar Alguna pantalla Para que me pueda acercar Y pueda llegar A entender algo Hay centenares De botones Decenas De indicadores Luminosos ¿Cuánto sabes Tu de este tipo De cosas? Realmente Más allá De lo que he visto En las películas De que cuando pasa algo Hay que pulsar Todos los botones Pues no mucho Porque sí que Conozco Mis naves Y mi tecnología Pero la suya No Pues Básicamente Lo que pasa Es eso Comienzas a tocar Un botón Otro Otro ¿Ves como Se activa Un mapa Se desactiva? Parece que Como si hubieras lanzado Algo Pero no tienes idea De lo que ha pasado Quizás en algún momento Incluso Toques un botón Y se activen Lo que podrían ser Comunicaciones O algo por el estilo Pero Están demasiado Encriptadas Como para que lo entiendas Así que Tienes claro Que Escuchas Quedan 20 minutos Quizás con tiempo Podrías llegar a entender Algo Por lo menos Podrías llegar a cambiar La configuración Del idioma Del sistema operativo Por decirlo de alguna forma Pero Ahora no es el momento Yo en el mapa Había en algún sitio Que hubiera Cápsulas de estas De evacuación O alguna cosa así Si están Están abajo Pero Voy a intentarlo Por Digamos que es más Una Corazonada Que otra cosa Realmente es que No tengo nada que perder O sea Voy a morir De todas formas Si no las alcanzo Así que Solo puedo echar a correr Y Rezar Digamos Para Para llegar a tiempo Pasas Sales corriendo En un En un momento Cuando estás de camino Hacia Hacia las escaleras Inchientes Inferiables Se abre A tu puerta Una Puerta Hacia tu derecha Una puerta Es una Sala Donde parece Que quizás No te hubieses parado Si no fuera porque Has oído Una especie de Una especie de Llanto De un Niño Cuando Te giras Rápidamente Porque te llama la atención El cambio Del esto Ves un Lo que te digo Ves una especie De cuarto infantil Debe tener El Crío O debía tener Si no fuera porque Está muerto Unos cinco años Ahora si está llorando Claro que está muerto Porque Su cabeza está separada De su cuerpo Y esta clase De raza No vive Con esas condiciones Voy a Perder Un par de minutos No creo que me lleve más Realmente Aunque estoy abrazando Con fuerza A ese peluche Creo que Igual Esa Criatura Lo necesita más que yo Así que me voy a acercar Le voy a poner El peluche Al lado Y voy a volver a salir Si no pasa nada Pues ¿Ves a la página 36? Vale pues nada Pues robo otra vez ¿Qué es esto? Una jota Vale Espera Que no sé cuánto eran las figuras Creo que eran diez Puede ser O lo confundo Las figuras son c Así que Me quedo en medio Dile Pero el 36 Me dijiste ¿no? Sí Vale pues Vete a la página 23 Al menos No ha sido un fracaso La 23 Lo has dicho ¿no? Sí La cría Porque digamos Que es una cría De la raza De tu raza enemiga O quizás ya no enemiga Al dejarle El El lagarto De peluche Te sonríe Y te agarra de la mano No parece ofensivo Sino más Que requiere tu atención Realmente es que Me da pena Pero es que sé Que no puedo Perder ahora mismo Más tiempo Quizás si bajo Veo que no hay salida Igual vuelva Y me quede con él Pero Voy a intentar ¿La cabeza está Como muy lejos Del cuerpo? No Está justo al lado O sea No la Es que lo hayan cortado Simplemente Le han cortado la cabeza Y la han dejado ahí Es que si estuviera muy lejos Como que la iba a colocar Pero Simplemente Voy a acariciarle Un poco la cara Intentando que me suelte La mano Para poder Irme A medida que lo vas acariciando Él Te sigue agarrando No es con violencia Sino más con una necesidad De atención Comienzas a sentirte mal Porque sabes que Lo que está pasándole Le han dejado Le han matado En una nave En mitad de la nave Una nave que además Está condenada A morir Ve a la página 6, 8, 12 O 16 Pues voy a ir a la página Si es que Por ser la primera Vale La oportunidad que Mira esto me va a venir bien Porque la oportunidad Que te Ah Algo que te gustaría Haber tenido La oportunidad de hacer Antes de morir Pues precisamente Tener un hijo Que por eso Grisa estoy perdiendo Tiempo aquí ahora Si hubiera sido En otro momento O cualquier cosa Hubiera pasado De eso Y hubiera intentado salvarme Pero al escuchar ese llanto Y precisamente Al haber pensado Que Podría haber sido madre Por eso me estoy quedando Con Con esto Así que ¿Qué es lo que más deseas No hacer ahora? Evitar Echar a correr Suplicar O atacar Hombre No tengo intención De atacarle Así que es lo que menos Espero hacer ¿No? Sí Vale Puedo hacerle preguntas A la MC Antes de elegir Realmente es que No me hace falta Yo lo que menos Quiero hacer es Atacar a esa A esa cría Vale Espera Que tengo que robar Vale O sea que sería 11-13 Vale Pues no hago nada De eso Dile al MC Lo que haces a cambio Dios que es eso O sea Quiero quedarme En parte me da pena Pero Voy a empezar a cantar Una canción de cuna Intentando que Que eso se duerma Para que así me suelte Acordándome De las canciones Que me cantaba Mi madre Cuando era pequeña Cuando acabas la canción Parece que La cría La cría Está medio dormida Te sigue sosteniendo El dedo Como los bebés Cuando sostienen A su madre No te costará Mucho arrancarlo Quizás lo que te haga Salir De este pequeño Trance Sea Quedan 15 minutos Para la destrucción Quedan 15 minutos Para la muerte Eso te hace Quizás Con un par de lágrimas Cayendo por los ojos Separar ese dedo Y ver que ese Bebé Se ha querido Está descansando En paz De nuevo Te recorre la sensación De haber hecho algo bien Y Puedes salir De la habitación Sin más Pues salgo Y Voy a intentar Bajar Si puedo Y buscar las cápsulas O lo que sea No te cuesta mucho Llegas prácticamente Hasta Hasta el final Quedan 5 minutos Quedan 5 minutos Para destrucción Y llegas a lo que sería La planta baja La última planta Escuchas Una voz Que viene De De cualquier lado De todos los lados Como si la propia nave Estuviera hablando contigo Es Es fría Es como Una persona Que ha vivido Muchos años Muchos Demasiados Que estuviera Transmitiendo Su cansancio Su 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 tristeza Su Sus últimas fuerzas Para Componerse en contacto contigo Soy a cama Llévate a mi hijo Llévatelo Y entrega Lo que tienes que entregar Ante ti Se abre Una puerta Una puerta Que no habías visto Hasta el momento Ves Un pequeño pasillo En mitad del espacio Tienes claro Que no es Peligroso Puesto que si no Probablemente Estarías muerto Al otro lado Hay una nave Una nave Biplaza Sientes Que el sitio Por el que Vas a transmitir Es una especie De cordón umbilical O algo por el estilo Ves Como La nave Que tienes Ante ti Pequeña Comienza A iluminarse Parece que Las últimas Luces Que le quedan A Kana Le Le están Siendo transferidas A su hijo O a su hija O a su navecita Gracias Por salvarla Si no Fuera tripulada Mi hija No podría escapar Esta Sabe Donde tiene Que llevarte Cuídala Por el resto De tus vidas Poco a poco Comienzas a escuchar Como Detrás tuyo Las luces Se van apagando Como las Fuerzas De la nave Van Desapareciendo Casi por instantes Tienes claro Que si No te mueves ya No llegarás A la otra nave Pues ya Apretando Los papeles Hecho a correr Mientras pienso Lo haré La cuidaré Cruzas ese Cordón umbilical Por decirlo De alguna forma Que sea fácil De entender Para la raza humana Y llegas A la nueva nave Parece ser Que necesita Un nombre Antes de Lo sabes Que estas naves Necesitan un nombre Y quizás Seas tú La encargada De poner ese nombre Cuando cruzas Parece ser Que esa Plataforma Se despega Ves como Akana Hace un Gran Una gran explosión Luminosa No explosión No en tanto Que explote Sino simplemente Un gran destello Luminoso Y ante ti Ves La muerte De la nave Poco a poco Comienza A Deshacerse Ante tus ojos Y ves como Ahora mismo Tienes Un Una pequeña nave Está a tu disposición Para poder ir A donde quieras Y hasta aquí La Historia No me has matado Queda No joder Tampoco era la intención Como tal Joder Podrás Contarme Como Como acabas Llegando a tu planeta Porque es que es lo que cuentas Y demás Y que es lo que pasa Y como se llama esa nave Si quieres Pues yo no sé Si Esa nave Funciona sola Como dijo O que me llevaría A donde dijera Así es Pero Tengo claro Como la voy a llamar La voy a llamar Boreal Por la aurora Y Tan pronto Llegué a A mi planeta Realmente No sé muy bien Lo que voy a contar No sé Lo que pasó Pero No sé hasta qué punto Fue una traición Por parte de los nuestros O Que fue lo que pasó Pero yo tengo esos papeles Y espero que podamos Volver a Ponernos en contacto Con Con esos seres Para demostrar Que la paz está firmada Que no va a volver A haber ningún tipo De Guerra Y así es Esos papeles son suficientes La paz está firmada Gracias a ti Gracias a Kana Y gracias a Boreal Y gracias al esfuerzo De todos Los bandos Si no fuera por ti Probablemente Quizás Quizás hayas explicado Como A Kana En sus últimos momentos Solo Pudo A bien Ofrecer una nave O lo que fuese La historia Que te llegases a explicar Ya no es realmente relevante El tema es que la paz Se firmó Y el tema es que Gracias a ti La guerra Acabó Y hasta aquí La historia Luego ya te contaré Un poco más Si te hace falta Pero en principio Ya está acabando La historia Pues muy bien Espérate Me voy a recolocar Se me estaban durmiendo Las piernas ¿Vale? Por no moverme Tengo que decir Que he tenido mucha suerte Quiero ver Que es lo siguiente Que saldría Porque Bueno Tenía un 13 Y lo hubiera cagado O sea Con la siguiente Chaves No, no Pero es que Llevamos Un poco de potra Que se ha cagado En la primera Yo he habido Ha habido un momento Que pensaba Cuando sacaste el 1 Y el 2 Fue Joder Es que de hecho Me acaba Me la juego O sea No, no Pues ya ves Si yo he sacado La J en vez del 2 A saber Oye Hubiera sido muy triste Que me hubiera matado El bebé sin cabeza Tengo que decirlo Pero bueno Pobrecito Igual tenía hambre Y me mordió un dedo Y quería comer Sí, sí O sea Que me lo creo ¿Vale? Se hubiera pasado A ver Como tal Hostiles No había demasiados Fantasmas hostiles Había un par más El mío Los de los míos El que quería que le diera los papeles Y había otro más Pero no lo que no lo he llegado a ver Porque estaba por otro lado Estaba por la zona de los humanos Pero que Era un soldado Sin más Y luego había otro soldado más Que era bueno o malo Dependiendo del momento Dependiendo del momento O sea Sí, sí, sí Dependiendo del trato Además O sea Los demás Eran buenos Y menos este Pues nada Querían cosas Que las ha sido Adóndo Pues nada Haz la despedida Tío Ya que estás Así no la tengo que hacer Después Te dejo despedir el vídeo No, no, no Casi tuyo Tuyo Dale, dale ¿Cómo que mío? Desde luego O sea Hacen las intros Pero no me hacen las despedidas Pues nada Sí Hoy estoy vaga ¿Vale? No me apetece grabar la despedida Aparte Aunque haya grabado la intro O grabaría ahora después La intro Que vosotros habéis visto ya Sí, pues nada Pues No sé Es que ha sido raro O sea Ha estado muy guay Pero ha sido raro Así que nada Pues Eh, eh Dale a like Con mi dedo vendadito Y nada Pues que Es eso Que espero que os haya gustado Que le deis al like Con lo que mola mi venda Y nada Pues que si no estáis suscritos Que os suscribáis ya Que no sé exactamente Que es lo que está haciendo YouTube Que me pone Me quita suscriptores Pero bueno Oye Que igual os deja la suscripción puesta Y todo Si os quita la suscripción Pues sabéis por qué es En fin Que os suscribáis Si no lo estáis ya Y nada Pues que nos vemos en otra partida Que yo espero que os haya gustado Que gracias aquí al fantasma asesino Que al final no ha sido tan asesino Pero bueno Y que ya nos vemos en otra partida Y O en otro vídeo Y nada Pues Hasta luego